¡Adiós! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto la polla, tú! ¡Ja, ja, ja! Tenía que hacerlo. Lo siento, Manute. No aprendí nada de tus vídeos. Es como yo me hubiese pegado de hostias ahí. Pero vamos, da igual. Vale, nos ponemos aquí. Pues si intentan robarlo o algo... ¡Lol! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! Divear no nos venta nada, eh. Divear, gente. ¡Suscríbete! ¡Lol! ¡Cordrés, ¡cordrés! ¡Cordrés! ¡Aaahhh! jajaja jajaja más rápido porfa que me asusto buenisima hijoputa la cuadra Madre mía, esta notísima se está toda una gente Vale, le hemos reventado Genial Habéis visto que ahí he mantenido todo el trato Igual me he motivado con ese flash Yo paso de tanquear No llego ahí Humillada, humillada, humillada total Y he perdido el gordete No te lo perdonaré jamás No te lo perdonaré Espera que te lo traigo Pues hemos perdido la partida Está guay Está guapo Es que no Si es que no puedo hacer nada, loco ¡Claro! Buenísimo ¡Pero qué haces! ¡Loco! Mira cómo baila en tu pompa ¡Oh! Mierda Cuenta de pasta Y ahora voy a pillar el ¡Qué falso tú! ¿Qué tal si me echáis una manilla? O sea, estaría guapo, ¿no? Estaría guapísimo, la verdad La típica Me lo he reventado Pues ya estaríamos Asesinato triple Tanqueame la E ¡Oh, Dios! ¿Es la de verdad? Sí, ¿no? Sí, porque la otra está a puto cadáver No tengo ni puta idea de jugar esto No tengo W He troleado He troleado He troleado Le he troleado a ese tío ¡Hostia! Te voy a reventar Te aviso Se ha flaseado No entiendo qué ha hecho No entiendo qué ha hecho Hostia puta, loco El objetivo es el Lucian Joder, loco aguanta el pau Hostia, que está el Víctor ahí ¿Hola? Le pillé con la... Con la Q ¡Epa! ¡Dios! Nos la sacamos, eh Era como el objetivo es el Lucian Pero si no se pone a rango De mientras Pegamos a los demás ¿Sabes? Y me lleva la kill ¡Oh! Pensaba que me la iba a quitar, eh La hemos subplayado Intensamente Me cliqueando y todo Y con las potis Me las tiro ¿Por qué no me las tiro? Pues porque soy gilipollas Pero además Para dejarte mal Y ahora mismo Me va a venir el Lucian Por la parte de arriba Casi seguro Vale O sea, lo habéis visto Cómo hemos leído Al jungla Sabía que estaba ahí El Lucian Lo sabía O sea, no tenía Ningún tipo de duda ¿Qué pasa? Que no hay peligro En principio Si nos mete la Q Estamos fuquet Creo que le hemos humillado ¿Eh? Exacto Le hemos humillado totalmente Hay que hacer eso, gente Contra el TF Lo habéis visto, ¿no? Hasta que no tiréis la amarilla No tiréis la W Yo ahí he mantenido Y se lo ha parado En la puta cara Literal Me cago en mi vida Toma por culo, hombre Y a tomar por culo También Skill Y a tomar por culo Ay, balanceadísimo Champ Ay, 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 ay ¿Qué hace? Se queda FK Está esquivando ¿Qué hace? Ya Casi Se viene la penta Va a 1-11 Da igual Estaba el onset Hasta que te Lalle Vale You a fool's girl You a fool's girl ¡Suscríbete al canal!